hola buenos días chicos continuamos con contabilidad el día de hoy vamos a seguir viendo lo que son los documentos comerciales ya vimos los que son los no contables los contables y pues por último nos falta ver los que son los títulos de valores ya vimos todos estos y estos sólo nos faltan los títulos de valores no lo vamos a ver uno por uno pues ya que no todos son todos tienen la misma importancia pero vamos a ver los que más se utilizan en nuestro entorno los cuales son los cheques los pagarés las facturas cambiarias y las letras de cambio también los títulos de valores son documentos comerciales negociables que pueden convertir en dinero en efectivo ejemplo el cheque o la letra de cambio entonces estos son documentos que se pueden convertir en dinero o sea es como si ustedes tuvieran el dinero en sus manos sólo contener ese documento la persona que posee un título de valor puede a su vez realizar operaciones comerciales respaldada en dicho documento ejemplo si compramos 50 mil en mercaderías giramos un cheque por ese mismo valor para que un título de valor sea cancelado requiere de su presentación previa cuando sea pagado en su totalidad deberá ser entregado a quien efectúe el pago entonces también ustedes lo pueden usar como si fuera dinero en efectivo como bien ya lo saben entonces si ustedes pueden comprar cualquier cosa con un documento en este caso con un cheque o una letra de cambio los documentos más comunes en nuestro medio son estos cuatro el primero el segundo la letra de cambio el tercero la factura cambiaria también conocida como la de compraventa y el último que es el pagaré a continuación vamos a dar la información sobre cada uno de ellos comenzamos con el cheque este es un documento negociable mediante el cual el titular de la cuenta bancaria es el girador ordena al banco que es el girado que pague a cierta persona o entidad que es el beneficiario una determinada suma de dinero vamos a verlo vamos a verlo en un claro ejemplo para que lo puedan entender el ejemplo dice el 30 de mayo de 1983 se gira el cheque número 54011 del banco escolar al almacén abrícola por 15.000 la cuenta corriente tiene el número 10748 de hecho entonces vemos que el girado es el banco estudiantil en este caso pues pusieron banco escolar pero es el mismo el beneficiario o sea quien le están girando el cheque es el almacén abrícola y el girador es quien está firmando el cheque para entregarlo al beneficiario eso es todo lo que tiene un cheque pueden poner aquí también las cifras en lo que es en letra o aquí las cifras en número también está nuestro número de cheque y la fecha ahora vamos a ver el siguiente que son las letras de cambio entonces la letra de cambio es un documento negociable que consiste en una orden incondicional de pagar una suma de dinero en una fecha determinada previamente acordada por las partes la letra de cambio debe contener como mínimo lo siguiente el valor la firma de quien lo crea la orden incondicional del pago el nombre de la persona que debe el dinero que es el girado la fecha de vencimiento y también puede contener algunas cláusulas de intereses vamos ahora a verlo en un ejemplo el ejemplo dice jorge gonzález compra crédito una grabadora al almacén el sonido el 30 de agosto de 1983 quienes le exigen que respalde su deuda mediante la firma de la letra de cambio la letra de cambio número 21 a un plazo de 30 días por el valor de 8 mil e intereses por mora del 2% mensual como vemos acá le ponen una cláusula de interés la letra de cambio quedaría así solo es llenar con los datos que no suministran en el ejemplo en el ejemplo entonces lo que son las fechas el nombre de quien está comprando a crédito quiere decir que no lo pagó en su totalidad de una vez la ciudad y a orden de quien está el pago o sea a quien le debe pagar que es al almacén el sonido la suma la ponen en letras y aquí también la tenemos en número entonces aquí es donde ponen la cláusula de interés porque si no la pusieron acá 2% mensual por mora entonces acá sería en el plazo de 30 días falta llenarlo acá de 30 días del 2% mensual y pues la ciudad los otros datos son la dirección teléfono etcétera pero pues en el ejemplo no lo dan entonces no lo ponemos y firma quien está ordenando que hagan la letra de cambio en este caso es almacén el sonido que es a quien le tienen que pagar y por este lado firma y pone su documento quien está aceptando pagar de esa manera y está aceptando los términos ahora vemos el siguiente documento que es la factura cambiaria de compra y venta entonces este es un documento negociable de tipo crediticio con las características tanto de la factura comercial la que vimos anterior como la de la letra de cambio hay una diferencia entre la factura cambiaria y la letra de cambio ¿cuál es? pues que con la letra de cambio se puede respaldar el pago de préstamo o de facturas por compras y con la factura cambiaria solamente se pueden respaldar operaciones de compra de mercancía solo compra de mercancías también vamos a ver qué datos tiene como mínimo debe tener la identificación como factura cambiaria de compra venta el número de la orden la descripción de las mercancías y constancias de su entrega el valor unitario y total la expresión que surte los mismos efectos de la letra de cambio y los mismos requisitos estipulados en la letra de cambio que ya vimos vamos a verlo en un ejemplo este es un poquito más largo dice el señor Jorge González con domicilio bueno con la dirección y teléfono adquirió un equipo de sonido en distribuciones cartel en 50 mil pagaderos así o sea los van a pagar de la siguiente manera 40% de contado y el saldo en cuotas mensuales de igual valor o sea tienen que pagar el 40% de contado y el saldo se repartirá en cuotas de los mismos valores hasta que termine cancelada la deuda esta va a durar 5 meses a partir de la fecha del 15 de septiembre entonces igual solo es con estos datos llenar nuestro documento entonces ponemos nuestra distribuidora que en este caso es distribuidora car tenemos que especificar que es una factura cambiaria de compra-venta y que el comprador es el señor Jorge González aquí debemos poner pues nuestro número en este caso no lo dan entonces no lo pusimos dirección teléfono los datos normales se tiene que poner la descripción de los de la mercancía como dijimos en los datos que es un equipo de sonido como solo uno pues será el mismo valor unitario que el total ¿cómo va a ser el modo de pago? entonces el saldo serán las cuotas mensuales y será de 6 mil pesos cada cuota o sea cada cuota va a ser de 6 mil la cuota inicial van a ser 20 mil pesos que es lo que nos dijeron que es el 40% 40% de 50 mil son 20 mil de contado y el saldo que es el número de cuotas de 6 mil pero entonces a esas 5 meses entonces 5 cuotas de 6 mil pesos nos da un saldo de 30 mil aquí son especificaciones de de la del documento que es como una letra pequeña que siempre hay que leer con códigos con con cláusulas de intereses y demás al final pues se firma por ambas partes por el librador y por quien la acepta que es el señor que está comprando el señor Jorge González y quien está pues como tal vendiéndole la distribuidora carne listo ahora vamos a ver el otro documento que es el pagaré bueno este es nuestro último documento en los títulos de valores el pagaré es un título de valor semejante también a la letra de cambio mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra una suma de dinero en un plazo estipulado en el pagaré intervienen tres partes el tenedor que es la persona o entidad con quien se contrae la obligación que también al mismo tiempo puede ser el beneficiario o sea el beneficiario del tenedor puede ser la misma persona está el girado que es la persona que se compromete a pagar la deuda o también se le puede llamar suscriptor y el beneficiario que es la persona a quien se le hace el pago girado es el que se compromete a pagar el beneficiario es quien va a recibir ese pago vamos a verlo en un ejemplo ya diligenciado entonces el ejemplo dice en México el 15 de diciembre del 2018 José Morales Ramos realiza un pagaré donde se compromete a pagarle al señor Luis Nieves la cantidad de 150 mil con fecha de vencimiento del 20 de julio del 2019 en caso de mora la razón de interés será del 3% mensual y el interés a razón que ampara este título va a ser del 3,4% entonces solo tenemos que dilenciarlo en un informático entonces ponemos pagaré porque siempre se tiene que en los documentos llevar su título si es un pagaré una factura una letra en fin todos deben de llevar su título también nos dicen que el vencimiento de este pagaré va a ser el 20 de julio del 2019 que está acá y el monto son 150 mil pesos también puede ir este número en valor en letra pero también tiene que estar en número dice por este pagaré yo José Morales Ramos me comprometo incondicionalmente a pagar quiere decir que él es el que va a pagar el que se compromete o sea el girado al señor Luis Miguel Nieves o sea que es el quien recibe el pago la cantidad de 150 mil como pueden ver aquí si está escrito en letra también el día 20 de julio del 2019 que es la fecha del vencimiento del pagaré la suma que ampara este título causa causará intereses de razón del 3.4% como no lo mencionaron y una razón del 3% mensual acá también si hay mora se firma el día que se hace que fue el 15 de diciembre del 2018 no se confundan porque este es el día en que se hace el pagaré y este es el día o la fecha en que se vence ese pagaré y firma quien se ha comprometido a pagar eso es todo lo que tiene este documento son más sencillos bueno las actividades de aplicación de esta clase están en la reseña son cuatro punticos están más sencillos en uno tienen que hacer un documento y en los otros más que todo describirme las partes de los ejemplos que ya les expliqué nos vemos la próxima clase hasta luego vamos a ver vamos a ver